somos nacer electrónica junto a brahim nacer este 2021 entregando electrónica en youtube hola amigos que tal como les va gusto saludarlos brahim nacer por acá aquí estamos pues con el famoso reloj que en varios canales lo han publicado en un reloj hecho con un módulo esp32 y que se muestra en pantalla de un osciloscopio a través del modo xc es muy fácil de usar de hecho tomé algunas fotos y la publica en instagram y varios colegas y miembros del canal me sugirieron que por favor haga un vídeo explicando con cómo implementarlo la verdad la cosa es que es tremendamente fácil tremendamente fácil si es que tienes el código claro está que obviamente es una copia por ahí un señor pintos creo que lo que fue quien lo hizo si es que le agradecemos a él esa colaboración que hizo y si les interesa cómo hacerlo se requieren tres cosas el software donde obviamente va a estar el líder de arduino en donde con el cual vamos a cargar el código el módulo esp32 que la verdad las cosas que son muy muy baratos no sé 7 dólares 10 dólares máximo y un osciloscopio evidente con estos tres elementos podemos hacer este no sé si llamar experimento esta experiencia que entretenía vamos después hagamos la verdad las cosas que muy muy simple las conexiones que vamos a sacar del esp32 son tres gnd una derivación del gp y 0 25 y del gp y 0 26 de las salidas digitales 25 y 26 ahora porque lo tengo derivado hacia dos posiciones distintas protoboard porque como las salidas que vamos a utilizar están muy próximas unas de otras es muy fácil quemar el dispositivo de hecho te está quemado porque si se llegan a topar ambos a través de la punta del propio osciloscopio se pueden superar los los 40 miliamperes máximo que soporta la puerta entonces para evitar problemas lo que hice acá fue derivar 25 26 hacia dos posiciones que estén más separadas y ahí conecte las puntas de los hiloscopios tal como ustedes pueden ver y obviamente una tercera que es gnd en donde hay un cocodrilo que está puesto a una de las puntas y obviamente como la tierra es común es suficiente no es necesario que conecte la la tierra a la segunda punta de los hiloscopios pero si ustedes quieren hacerlo también lo pueden hacer bien esto va canal x canal y gnd obviamente el equipo luego lo vamos a configurar en mods x y lo que nos resta ahora es cargar el código al sp 32 para ello se hace uso obviamente de un conector usb que se conecta en la interfaz y va al computador pero antes de aquello pero antes de aquello hay que seguir algunos pasos para poder cargar los controladores del sp 32 a la interfaz de arduino que al menos fue como como lo hice yo entonces vamos a hacerlo paso a paso hasta tener el código cargado en el sb 32 vamos paso 1 entonces vamos a cargar los controladores del sb 32 al ide de arduino vamos paso 1 obviamente abrir el id de arduino una vez que lo tenemos abierto como ustedes pueden ver acá tengo la versión 1.8.19 no sé si existirá alguna más reciente nos vamos a archivo preferencias y aquí en preferencias nos vamos a gestor de url adicionales de tarjeta en el fondo vamos a incluir una nueva tarjeta a la librería de de board del ida como ustedes pueden ver acá ya tengo una dirección en que en el fondo es la que les voy a dejar en la descripción de este capítulo para que ustedes obtengan aquí ese link y lo pegan directamente acá eso es todo posteriormente nos vamos a ok listo acto seguido nos vamos a herramientas nos vamos a placa en el fondo si si tu gestor está en inglés sería boards cierto gestor de tarjetas vamos a escribir acá esp32 yo ya la tengo instalada ok si ustedes se dan cuenta el botón desinstalar que tengo aquí está deshabilitado porque ya lo tengo instalado pero si ustedes nunca han instalado estos controladores obviamente le va a aparecer activa la opción de instalar y simplemente presionan install muy bien y estamos listos ahora nos vamos a herramientas nos vamos a board placa al ir a placas tenemos el gestor de tarjetas que fue donde pusimos un link los board arduino los board sp32 y yo dejé por defecto el sp32 dev module con eso basta muy bien ahora lo que tenemos que hacer es eliminar todo y pegar el código cuyo link también te lo voy a dejar ahí en un archivo para que es más ni siquiera es eso no no es necesario que peguen el código le voy a dejar el link para que ustedes lo puedan descargar de la nube y luego lo cargan al ida eso es tan simple como eso hagámoslo así yo lo voy a dejar en este minuto en mi directorio de arduino en cualquier carpeta que ustedes tengan claro en donde está vamos archivo abrir por ejemplo documento y aquí mi documento tiene que estar en arduino dentro de los códigos cv32 acá tenemos el clock y ahí está sp32 osciloscop clock version 1.0 lo cargo y listo ahí está basta con aquello aquí hay que hacer un par de cosas ojo que en donde ustedes pinchen aquí abajo más perdón acá más vamos a dejar un poquito más pequeño esto pero esta vamos a cerrar esta la vamos a dejar un poquito más grande voy a por ahí observen esto en el ida en el ida aquí abajo en el extremo inferior izquierda me indicando el número de línea una vez abierto entonces el código en el inicio tenemos algunas indicaciones que tengo que ocupar el puerto 25 y el puerto 26 en fin ahí ustedes lo pueden leer con con calma vamos rápidamente a la línea 77 ojo que acá en el extremo inferior izquierdo me lo indicando me base 77 acá estamos en la línea 77 aquí en donde estoy marcando en pantalla me está indicando a de dónde voy a sacar el ntp en el fondo el reloj no mundial de eso de este juego tal cual pero en la próxima línea en la línea 78 deben cambiar y poner aquí el ssid del wifi del lugar donde estén como se llama la red inalámbrica y en la próxima línea la línea 79 la password ok bien eso es para que el módulo pueda conectarse a su router wifi pueda ir al ntp y poder obtener la hora si no no tiene sentido próximo paso como podemos estar en cualquier parte del mundo tenemos que darle la diferencia horaria y eso está en la línea 333 esquema no recuerdo vamos veamos 140 170 180 120 40 300 por ahí 300 vamos a gastar aquí está 333 ahí me está indicando entonces debo cambiar ahí y en esta y en la 337 dejarla iguales en este caso yo lo tengo en menos 5 porque esa es la diferencia horaria que tengo con gmt se entiende perfecto una vez que ya se hayan realizado esos cuatro cambios ssid clave de wifi y los dos números que van a definir la diferencia horaria en la línea 330 y 3 y 337 estamos listos ahora vamos a subir ese código a nuestro ssb 32 y para ello muy simple estando todo conectado ahí está se está comunicando yo sé que eso va a quedar en el puerto 3 antes de subir pueden ir a la herramienta y setear el puerto el puerto de comunicaciones acá en herramientas puerto y aquí en puertos yo lo tengo en 3 porque sé que obviamente este cable usb que tengo acá corresponde al puerto 3 ya entonces ahora sí en el segundo icono que tengo en la barra superior es subir pinchamos y comenzamos a ver acá qué va a ocurrir a ver veamos ahí está comenzando la carga compilando el programa no pasa nada todavía ahí comenzó está subiendo listo 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 estamos ok entonces ahora colocamos una de las sondas en el canal 1 la otra de las sondas en el canal 2 si quieren pueden hacer un auto ahí para poder tener la 2 lo voy a hacer para poder tener todo con distintos valores y poder setearlo para poder ver el reloj que es lo que nos interesa para que vayamos parte por parte bien lo primero es en este caso en el 154 debo ir al modo x y que aquí lo tenemos en acuerde recordemos que en los otros o si los copios están en la sección horizontal acá están en el acuerde tipo de hace modo x y ahí está el modo x y o ya me apareció de inmediato que lástima no tuvimos que ser nada pero ojo con esto lo tengo seteado en un voltio por cada edición las puntas están en por 1 y la base tiempo está en un milisegundo para que esto se vea más grande puedo setear las los canales verticales en 500 milivoltes nada más está ahí en 1 500 milivoltes acá vamos al canal 2 500 milivoltes y con sus controles verticales puedo mover en el x ahí y en el y acá y eso es todo ahí está y está la hora son exactamente las 19 57 no claro 19 57 perfecto no hay nada más que hacer bueno aquí ustedes pueden jugar con algún otro modo modo de adquisición por ejemplo qué pasa si lo dejo en alta resolución o si lo dejo en en average lamentablemente estos modos aún no lo hemos visto en el curso de osciloscopio así que de mala manera podemos saber de qué se trata vamos a ir al osciloscopio analógico vamos a colocar un canal 1 el x canal 2 el y ahí lo tenemos vamos a poner el osciloscopio en modo x y vamos a dejarlo en 500 milivoltes tal como estábamos ahí 0,5 voltios 500 milivoltes 0,5 voltios y quedó perfecto bueno y eso fue todo sólo se tiene la sensibilidad de cada canal en 500 milivoltes cada uno y quedó perfecto ahora claro obviamente el osciloscopio analógico como lo dije en su momento es el reinado del x y pues sí que es una definición muchísima mejor que el uno digital voy a intentar hacer lo mismo en el dso 2d 15 en el hantec ok vamos bien aquí tengo mis dos canales vamos a colocar primero uno vamos a colocar el otro ahí tengo las dos señales que están saliendo del sp 32 voy a hacer un auto sólo para poder ver las señales ahí pero en realidad eso no tiene ninguna incidencia vamos a escapar lo que sí debemos hacer ahora obviamente ponerlo en x y menú horizontal modo f1 x y y por ahí está escapamos vamos a dejar ambos canales en 500 milivoltios en este minuto está en un voltio vamos a 0,5 ahí está 500 milivoltios canal 1 vamos con el otro 500 milivoltios canal 2 la base de tiempo la teníamos en el otro osciloscopio en un milisegundo no 500 microsegundos un milisegundo y ahí está voy a correr el reloj con las perillas de posición vertical que en realidad ahora como estamos aquí una es vertical la otra es horizontal y ahí lo tenemos lamentablemente como ustedes pueden observar la resolución dista bastante respecto al otro osciloscopio podemos intentar algunas cosas no sé no no he metido mano aún en esto pero veamos cómo están los canales están en dc mando el limit off no tengo más opciones si lo pongo en ac se me va a escapar de lado claro pero no va a mejorar nada no vamos a dejarlo en dc si activamos el filtro de ancho banda no no tampoco pero a lo mejor podemos ver algo sobre las capturas veamos en modo adquisición está en tiempo real qué pasa si lo bajamos en tiempo equivalente no tiene que ser en tiempo real por el segundero modo adquisición normal promedio de que a la escoba por supuesto pic ahí podría ser alta resolución modo normal profundidad de memoria veamos si puede qué pasa si la más profundidad de memoria estamos en 4 4 kilos 40 kilos 400 kilos 4 megas pero parece que no tenemos mucha diferencia no qué lástima ahí estoy bajando hace tiempo nada 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 un milisegundo dos milisegundos cinco milisegundos no se me empiezan a ir hasta los números no así es un milisegundo es lo ideal hay algo se alcanzan a verla un milisegundo parece que con el hunting no vamos a obtener una resolución mejor no me da la impresión pero tampoco se queden con ese comentario porque tal vez habría que picar más esto es algo rápido vamos a hacerlo ahora con el otro con el otro rigor con el ds 10 54 bien como ya sabemos las configuraciones esto va a ser más fácil vamos a colocar el canal x vamos a ingresar el canal y y prácticamente eso sería todo no veamos vamos a hacer un auto igual que los otros para tener las dos señales ahí están la dejó hasta tirilla perfecto entonces nos vamos al modo esto está en la horizontal si es que mal recuerdo se hace tiempo y te x y mueve bien ya acabamos escapamos y vamos con los voltios por división está en un voto en un voto y vamos a dejarlo en 500 milivoltios 200 500 vamos con el canal 2 a perdón esto de acá canal 2 500 milivoltios y ahora la base de tiempo horizontal tiene que ser un milisegundo no ya tenemos en 100 nanosegundos vamos a dejarla en un milisegundo un micro ahí está un milisegundo pero estamos en la vista split por lo tanto vamos a sacar esa vista split presionando menú y en menú display split ahí fuera ok vamos a correr esto un poquito lo vamos a centrar lo vamos a centrar un poquito ahí voy a cambiar el otro canal un poquito más arriba ahí no se ve con la misma definición que con el MSO5904 pero a lo mejor podríamos intentar algunas cosas a ver el acuerring que lo tengo en normal la profundidad de memoria la vamos a dejar a lo máximo no 12 mega mucho auto mira cuanto menos cantidad de memoria se ve bastante mejor no ahí está en 60 kilos observen ahí 600 600 kilos como parpadea 6 mega puntos 12 mega puntos lo vamos a dejar en 60 kilos que me parece que era bastante bien vamos con el aliasing a ver no la frecuencia baja no tengo como hacer aliasing ahí y parece que eso es lo mejor que vamos a lograr a ver canal 1 lo tengo en DC mando un limit que es el limito de 20 mega invertido en world course unit y en el canal 2 también en 20 megas no tengo gran diferencia en el reloj si lo dejo con filtro o sin filtro algo pasa en la pantalla pero 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 es muy menor y bueno querido amigo es eso la verdad es que es algo entretenido para jugar para probar tu módulo sb32 que está bueno en realidad es para jugar un rato con electrónica y bueno para probar también qué tal resultados obtienes en tu equipo es una prueba para ver cómo anda el x y no de modo que aún no hemos llegado a aquello en nuestro curso de electrónica espero que este vídeo te haya servido de ayuda esto está en varios canales lo he visto pero todo en inglés al menos los que yo he visto así que puede que sea un aporte si es que está en español para alguien que lo quiera hacer así rápidamente mi nombre es Brahim Nasser un gusto como siempre de saludarlos de estar con ustedes de acompañarnos un ratito con electrónica muchas gracias a quienes se suscriben al canal y si quieres hacerte miembro del canal te lo voy a agradecer muchísimo que estén muy bien hasta pronto chau chau Somos Nasser Ingeniería la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia de la Patagonia de la Patagonia